Reducción de plantaciones, disminución de riegos y menos producción ganadera son parte de los efectos que ha traído consigo la falta de agua en la región de Magallanes, que actualmente es considerada como emergencia hídrica. ¿Regamos un día por medio porque ya nos está dando para regar todos los días? Sí, he tenido problemas con algunos productos de los invernaderos porque estamos privilegiando el riesgo hoy día por la escasez de agua que hay. Sí se nota la sequía de la tierra, el recalentamiento que hay. Yo, por ejemplo, hago un hoyo en la tierra y no le he tomado la temperatura, obviamente, pero coloco la mano y la tierra se siente muy tibia. La difícil situación debido a la baja de lluvias no ha dado tregua, por lo que el ingreso de recursos no ha sido suficiente para poder ayudar a los más de 200 usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario que hoy se enfrentan a la peor crisis de agua en los últimos años. En términos históricos, como decía, van cuatro años ya que se va poco a poco aumentando la sequía de la región. Este año se vio el déficit de manera muy severo. Ahora, esto, desde que comenzó la temporada estival principalmente, hemos notado la baja en precipitaciones. Actualmente, para la industria ganadera está abierto el concurso CIRS para el programa de conservación de suelo, que está disponible hasta marzo de 2023.